Las mejores series cubanas que hemos disfrutado y que bueno ustedes pueden consumir en la cuarentena Hola Dulcer, bienvenidos un día más al canal, espero que estén bien, nos vemos un día más aquí Ya saben cada día que pasa, esto digamos que está mejorando La cifra de los infectados por el coronavirus está descendiendo poco a poco Así que mi gente, vamos a seguir trabajando en eso, vamos a seguir quedándonos en casa Porque yo, al menos yo, lo sé ustedes, pero yo necesito ya salir, coger calle, grabarles mucho contenido Que les tengo preparado en la calle, créanme que tengo demasiadas ideas para hacer videos entretenidos en la calle Y bueno, tener nuestra vida, nuestra rutina diaria nuevamente Y bueno, producto a un video que les compartí unos días atrás, que sé que a muchos les gustó Que fueron las películas, digamos, las mejores películas cubanas en los últimos tiempos Para que ustedes disfrutaran esta cuarentena y no se aburrieran Se me ocurrió hacer, digamos, como una continuación de ese video Solo que en vez de estar hablando sobre películas, vamos a estar hablando sobre las mejores series cubanas Que hemos disfrutado y que bueno, ustedes pueden consumir en la cuarentena Tengo que aclarar antes de comenzar con el video Que uno de los errores que cometí en el video de las películas Es que nunca les dejé en la descripción un link en el cual podían descargarlas Bueno, voy a hacer todo lo posible por investigar y buscarle un link En el cual podían descargar todas las series de las cuales vamos a hablar en el día de hoy Pero antes de comenzar, como siempre, te pido lo de siempre Te suscribí abajo al botoncito rojo que dice suscribirse si eres un suscriptor nuevo Y si eres ya de los viejitos, lo de siempre Dejanos un like, compartir este video con un amigo Y comentar ahí abajito que te gustaría ver en otro video Que ya estamos llegando a los mil suscriptores Comenzamos con el video No podemos quejarnos que la televisión cubana A pesar de que no sea una plataforma de streaming A lo largo de la historia nos ha regalado muy buenas cosas Muy buenas series, muy buenas películas Antes, en tiempos memorables, mucho antes que yo naciera En vez de llamarle series, como comúnmente le llamamos en la actualidad Se le llamaba aquí en Cuba a ese tipo de formato de video Aventuras O sea, voy a ver la aventura de las 6, la aventura de las 7 Que era el horario comúnmente que ponían ese tipo de series aquí en nuestro país Que bueno, pienso yo que actualmente lo estén poniendo sobre ese horario Las primeras series de este top son series bien pero bien viejitas O sea, mucho antes de que yo naciera Estas primeras series son series que disfrutaba mi mamá, mi papá, mi abuela, mi abuelo, etc En la posición número 10 vamos a estar hablando de unas aventuras O unas series que más bien en ese tiempo era considerado como una telenovela Sol de Paté es una serie o telenovela que fue estrenada en el año 1985 Esta fue una adaptación original de Dora Alonso que fue llevada a la radio en el año 1950 Y les digo que es más bien una serie porque cuenta con alrededor de 70 capítulos Con una duración de 30 minutos cada uno Y dicha producción nos narra la historia de Rosario O como comúnmente la conocían, la niña Charito Que era hija de un rico hacendado cubano Tengo que decirles que Charito era huérfana de madre Y su tía Teresa sentía digamos una antipatía frente a la niña Ya que le recordaba a su madre la cual traicionó al señor Don Esteban Vamos a ver como poco a poco que pasan los capítulos La niña va a recibir con presión y afecto por su madrina Doña Gertrudis Y es aquí donde vamos a ver como la niña se va a enamorar de Antonio Que es el sobrino de Doña Gertrudis Y él mismo conspiraba a favor de la independencia de Cuba Con la muerte del señor Don Esteban vamos a observar como Charito queda bajo la tutela de la señora Teresa Que mediante el chantaje la obliga a casarse en contra de su voluntad Antonio ¿Tú crees que yo tenga miedo? Estoy seguro que no La futura esposa de Antonio Fresneda No puede tener miedo Liberato, soledad Díganle a ese cubano que puede estar en el ingenio de las Mercedes Todo el tiempo que necesite En la posición número 9 nos encontramos con la serie en su propia guerra Que aquí los cubanos la conocemos comúnmente como la serie del Tabo Esta serie se derivó de un serial policiaco que tiene mucha fama aquí Que en nuestros días es sustituido por otra serie o otro programa que veremos más adelante en el top Y les estoy hablando de nada más y nada menos que el serial día y noche Dicha serie narra los sucesos del señor Octavio Sánchez Guzmán o mejor conocido como el Tabo Un habanero que por azar de la vida termina siendo un agente encubierto de la policía de Cuba Y contribuye con su actuar a neutralizar una serie de ilegalidades que estaban ocurriendo en la provincia de La Habana La serie tuvo tanta popularidad y tanto auge que al día de hoy sé de muchas personas Porque créanme que como esa serie se estrenó en aquel entonces yo no la pude ver O sea tuve que ver la obra de grande y la disfruté Y créanme que es una de las mejores series que más van a disfrutar Sobre todo en este top En la posición número 8 Tenemos la serie En silencio ha tenido que ser considerada una de las mejores series que ha tenido la televisión cubana La mítica serie que protagonizó el genial Sergio Correri y fue transmitida en nuestro país en el año 1979 Fue basada en hechos reales y nos cuenta la historia sobre un agente de la policía cubana El cual logra desbaratar algunos de los planes terroristas fraguados en contra de la isla desde Washington Bueno ya entramos en el top 7 En el número 7 Ya a partir de ahora les puedo decir que estas series si las pude disfrutar en mis primeros años de vida Digamos 10, 9 años, 11 años que ya estas series ya las podía ver Solo que en esta posición vamos a estar hablando de dos series en específico Que digamos que las dos se entrelazaban, se relacionaban Que son Enigma de un verano y Coco Verde Créanme que esa serie era todo un disfrute verlas en las etapas de vacaciones Cuando nos íbamos por un campismo, cuando nos íbamos para una casa en la playa y demás Surgidas de la mano del creador Rolly Peña Tengo que decirles que estas dos series marcaron una generación completa Junto a Pablo que era interpretado por el actor Lester Martínez Rick el colorado que era interpretado por Alain Aranda Y Joel Epigúa que era interpretado por el actor Enrique Almirante Muchos comenzamos nuestro camino hacia la madurez Mientras investigamos distintos misterios que ocurrían en el pueblo de Baracoa Y sobre eso trata esta serie Un grupo de universitarios que deciden hacer un video ecológico con el fin O la intención de presentarlo en un concurso del UNESCO ¿Qué es eso? Es como una especie de club que realizamos entre nosotros ¿Es bien? Nooo, es ecologista Lo que pasa es que como nos gusta el video queremos hacer un documental Vamos a votar entonces Los que estén a favor En la posición número 6 vamos a estar hablando de una de las series más reconocidas O recordadas por mi generación, esta generación joven Que son los papá loteros La historia nos habla sobre un grupo de niños imperativos Pero con buen corazón encabezado por Juan y Pedrito y Gutu Los cuales fueron protagonistas de esta gran historia de amistad y honor Enmarcado en una etapa histórica muy compleja para Cuba Ya que era el cierre de la década de 1950 Ya entramos en el top 5 mi gente Y en este caso vamos a estar hablando sobre la leyenda del rayo Que viene siendo como la suerte del zorro Solo que en este caso vestido de blanco Personaje que era interpretado por Ernesto Tapia Se encargaba de luchar en contra de las fuerzas del mar Que dominaba el malvado sirviente de Belial Interpretado por nada más y nada menos que el actor René Cruz Con esta serie de capa y espada La cual fue codirigida por Alejandro Gil Los barrios en aquel entonces se llenaron de mascarados de pandillas infantiles Vamos con una serie que tuvo como protagonismo la pelota en la posición 4 Estoy hablando de Los Campeones Tengo que decirles que poner al béisbol como trama principal en una serie En aquel entonces fue muy 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 genial En esta producción de los años 1980 Conocimos la historia de Giovanni Villaya y Bienvenido Tres jóvenes promesas que además de lidiar con las bolas y los strikes Con situaciones complejas en el arco familiar Todo esto sin dejar de soñar con ser estrellas del diamante Vamos a entrar al top 3 El Hat Tree de este top de series cubanas que les voy a estar recomendando Para que no se me aburra en esta cuarentena Sobre una serie que fue considerada como uno de los flops Como uno de los fracasos de producciones aquí en Cuba Pero fue muy bien recordada por todos Estoy hablando de Los Tres Villalobos Y la serie nos narra la historia de tres hermanos villalobos Tras la muerte de su padre y de su hermano menor Vamos con la número 2 Que es la serie policíaca Que la gente no se pierde todos los domingos A las 9 y media o a las 8 y media En dependencia en el horario que lo pongan Tras la huella En la misma vamos a observar como en cada capítulo Es resuelto un caso por un equipo de la Policía Nacional Revolucionaria Mostrando de esta manera como algunos de estos casos Realmente marcaron un impacto en la población cubana En el momento en el que ocurrieron en la vida real Epo cubano tras la huella Ahora a partir de junio y durante todo el verano Próximamente por Cuba Visión Y en la posición número 1 Para mí la serie La mejor serie que han hecho en los mejores tiempos La mejor serie con la cual me he identificado Mi generación se ha identificado La mejor serie con una historia detrás Un trasfondo detrás La que enganchó a miles de jóvenes A miles de personas Deja que pase la patrulla Mucho ruido La misma fue una serie juvenil cubana Que fue emitida por el Canal 2 O Canal Telerre Verde En la misma se tratan los problemas de la juventud cubana actual Como lo son la sobreprotección hacia los hijos Las drogas y la infidelidad Lo que tienes que hacer es estudiar Pero yo lo que quiero es estar con mis amigos Fernanda yo no te prohíbo nada No Bueno, siempre y cuando no sea algo Que vaya en contra de mis principios Mamie por favor Viva en contra de mis principios Ir a casa de José Ángel Pero es que yo no sé Si sus padres están en la casa Y un grupo de muchachos jóvenes ¿Va a estar solos allá? No mi amor ¿Qué va? Todo el mundo va a ir mamá Pero todo el mundo No es mi hija Bueno mi gente Hasta aquí el video de hoy Espero que lo hayan disfrutado Espero que en cuanto terminen de ver este video Vayan y busquen la página Que les voy a estar dejando abajo en la descripción Y se descarguen todas estas series Que están súper súper genial Y para verlas en esta cuarentena Es lo máximo Y para los 12 de otro país Sé que les va a encantar Todas las que mencionamos Porque es algo nuevo O sea la gente de otro país Siempre estaba que si Netflix Que si Disney Plus Que si HBO Max Bueno aquí tenemos una recomendación De la televisión cubana Como siempre no olvides Regalarnos un like Compartir este video Con un amigo Comentar ahí abajo Que te gustaría ver en un próximo video Sígueme en todas mis redes sociales Que están apareciendo aquí en pantalla Que por allá estoy bien activo Compartiéndoles cosas recientes O novedosas Respecto a todo lo que voy a hacer en el canal Incluso una que otra información interesante Y bueno esto ha sido todo por hoy Recuerda que esto es Dose Un canal con temática cubana Contenido fresco para ti Todas las semanas Nos vemos en un próximo video Chao Dose 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 Dose